Mi madre hoy día recién la dieron de alta, tuvo un episodio que hasta el sábado pasado, bueno, nosotros casi nos estábamos despidiendo. ¿Tú estás preparado para decirle adiós? Sí, sí, me cuesta, pero hay que aceptar eso. Rafael Araneda nos recibió en su hogar y nos abrió su corazón junto a su esposa, Marcela Bacareza. Ella también estuvo a punto de perder a sus padres a consecuencia del temible COVID. Pero yo fui en enero a Chile y cuando tú te despides de ellos, yo almorcé con ellos y le digo, bueno, chao, nos vemos. Pero en el fondo dije, en una de esas no los veo más. Y después de las dos semanas que llego para acá, me entero de esto, que estaban contagiados. Marcela, ¿cómo sigue tu papá? Gracias a Dios tú me dices ahora y está cada día mejor. Con un matrimonio de más de 20 años, este par de chilenos ha pasado momentos de adversidad que los han unido más que nunca. Marcela fue muy generosa. El papá todavía estaba en su cama. Nosotros estábamos abajo en el libel, velándolo. Y ya Marcela me había dicho, no, que tu mamá se venga con nosotros, yo te apoyo. Eso a mí me dio un compromiso, un amor extraordinario. Un orgullo increíble, un agradecimiento eterno. ¿Para ti qué significa tener a Rafa en estos momentos? Yo no me imagino mi vida sin él. Siempre ha sido mi apoyo, mi mejor amigo, amante, todo. Es parte mía. Y Dios también les tenía pendiente un regalo de amor. Después de procrear tres hijos, Benjamín llegó a sus vidas. Tenía solo tres meses de nacido cuando les robó el corazón. Así fue su primer encuentro. Me mira, esos ojos que tiene maravilloso, me tira los brazos, como diciendo, tómame, agárrame. Y riéndose, muy chiquitito, tenía tres meses. Y yo lo tomo en brazo y no lo solté más. Fue largo. Fue largo, fue un proceso judicial eterno. Y fue durísimo en términos de emoción. ¿Les da miedo a ustedes que en algún futuro Benjamín pueda ser discriminado por su color de piel o porque es adoptado? Mira, yo pienso positivamente. Yo espero que no. Y yo, por mi educación, digo, quizás eso es imposible. Pero vamos a ser más fuertes. Para que sea orgullosamente Benjamín Araneva Careza. El que me lo haga sufrir se la va a ver conmigo. Voy a ser un perro. Un perro nervioso. ¿Cómo tomaron la decisión de que iban a venir tú y tus hijos? No, para nosotros, fíjate, gracias a Dios fue fácil. Hay gente que le cuesta acostumbrarse, pero... Bueno, Miami siempre fue un destino donde veníamos mucho. Y yo siempre le dije a Rafaela y me encantaría vivir acá. De hecho, le decía, ya, busca trabajo para poder irnos. Y bueno, salió todo bien. Estuvo un año solo acá. Y ahora estamos con la familia y la verdad es que estoy feliz. Lo difícil era vivir en soledad. Algo que a mí no me gusta. Algo para lo que yo no nací. Yo soy de grupo, soy de amigos, soy de familia. Por la parte del difícil, porque estaba solo en un departamento, alejado de la familia. Y para uno también que está acostumbrado a tener un marido presente, que es buen padre, que es buen marido. Estar sola, a cargo de la familia, de cuatro niños, tampoco se hacía tan fácil. Porque es diferente cuando uno tiene a alguna persona al lado que no se hace cargo, pero él se hace cargo. Es un papá muy presente, entonces se extrañó. Y parte de esta historia de amor también tiene su sal y pimienta. ¿Qué pasó con la foto de Pamela Anderson, que sacó este caballero aquí? Eso no fue una foto, bailó con ella. Yo bailé con ella. Bailó con ella, con ella semidesnuda. ¿Sí? Estupenda. Es mi trabajo. Estupenda, preciosa. Entonces, como que el mismo día, Marcela, por casualidad, encontró otro video de su trabajo. Claro. Sí, lo que pasa es que eso fue hace mucho tiempo atrás. Y yo trabajaba en la televisión también, en un programa de chismes, ¿le dicen acá? Sí. Entonces, ahí salió como una humorada, ya que él baila con la Pamela Anderson vestida así, porque no te vestimos igual y tú bailas con el que conducía el programa en esa época. Y bueno, yo por broma subí una foto de cuando lo hice yo también. Pero quedó bueno. Sí, quedó bueno. ¿Qué hace Rafa que te pone impaciente? Cuéntame. Es disperso, sí. ¿Tú crees que tú necesitabas una mujer así, que Dios te la mandó exactamente como tú la necesitabas? Tengo una conversación pendiente con Dios.